¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de Magazine TV. Esto es Magazine Directo, hoy jueves 15 de agosto del 2024. Mucha información el día de hoy. Detenidos, accidentes, también más sobre el tema del nuevo fiscal y también noticias nacionales. Antes que nada, el pronóstico del clima con Moncio Olivier. Hoy jueves tendremos una temperatura máxima de 25 grados con una temperatura mínima de 14 grados. El cielo estará mayormente nublado. Vámonos al municipio del Marqués porque desafortunadamente un motociclista perdió la vida en un accidente vial esta mañana. El detalle con Rodrigo Mérida. En el Marqués murió un motociclista en accidente con camión de carga en la carretera estatal 200. Esta mañana un motociclista perdió la vida en un accidente ocurrido sobre la carretera estatal 200 a la altura de la quebradora en dirección a La Cañada. El incidente vial que involucró a un camión de carga generó una considerable carga vial debido a la intervención de los servicios de emergencia. Elementos de protección civil del Marqués acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios. Sin embargo, al llegar, confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales. Servicios periciales también se presentaron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades. Cabe destacar la acción de dos ciudadanos que se percataron del accidente y actuaron como primeros respondientes, brindando reanimación cardiopulmonar al motociclista en un intento por salvarle la vida. Su intervención formó parte crucial de la cadena de supervivencia, subrayando su valor como civiles comprometidos. La vialidad en la zona se encuentra reducida mientras las autoridades continúan con los trabajos necesarios para esclarecer los hechos. Informó para Magazine TV, Rodrigo Mérida. Peatones y ciclistas se verán afectados tras la cancelación de la segunda etapa de Paseo 5 de febrero, afirmó el colectivo Pedaleanda. La noticia con Nadia Bernal. Es grave la cancelación de la segunda etapa de la obra 5 de febrero, que contempla un carril confinado del transporte público hasta el Cerro del Tambor, ya que dejará de lado los beneficios que traería para los peatones y ciclistas, aseveró María del Marco Barrubias Castro, posera del colectivo Pedaleanda. Explicó que es muy frecuente que la infraestructura esté desconectada, lo cual tiene una repercusión en la movilidad de sus usuarios. Por ello, dijo que la falta de continuidad a esta segunda etapa de la obra dejará desconectado el carril confinado del transporte público en uno de los 10 cruces más peligrosos de la capital. Además, consideró que el dejar sin continuidad esta obra también dejaría sin conexión la ciclovía que conectaría a todo el norponiente y nororiente de la ciudad. Fue el lunes pasado cuando el gobernador Mauricio Curi González dio a conocer que ya no habrá una segunda etapa para el transporte público, por lo que la segunda etapa de su mandato será dedicada a realizar obras sociales, pero no así obras de infraestructura. Para Magazine TV, Nadia Bernal. El Observatorio Ciudadano de Movilidad confirmó que continúa el problema con las crobicis. La información con Alan Contreras. El Observatorio Ciudadano de Movilidad de Querétaro aseguró que los problemas del sistema de bicicletas públicas del municipio de Querétaro persisten y no operan de manera óptima. El organismo expresó que en una serie de inspecciones físicas realizadas a lo largo de julio detectó multitud de deficiencias en el sistema e informó que corroboró que registra falta de mantenimiento. El observatorio comentó que es cierto que se resolvieron la mayoría de los problemas de conexión en las estaciones y se rehabilitaron varias, además de que ahora tiene una calcomanía nueva que identifica cada estación. Sin embargo, expresó que los problemas se mantienen en el sistema. Por ejemplo, las canastillas frontales están completamente oxidadas, algunas con telarañas. Para Magazine TV, Alan Contreras. Claudia Martínez Guevara rindió hoy su tercer informe de gobierno en el municipio de El Marqués. El detalle con Mariana Canseco. Este jueves, la alcaldesa marquesina Claudia Martínez Guevara llevó a cabo su tercer informe de gobierno. Ahí describió al marqués como un municipio de resultados, que destaca entre los municipios del estado de Querétaro por su desarrollo económico y social. La presidenta aseguró que cada una de las decisiones que ha tomado durante su administración municipal han sido para atender las necesidades de las y los ciudadanos, pues recordó que fue gracias a su confianza que pudo llegar a la alcaldía y trabajar a favor del municipio. Presumió que su administración se mantuvo con finanzas sanas, dejando un municipio con deuda cero para que la próxima administración, que será encabezada por el alcalde electo Rodrigo Monsalvo, pueda concentrarse en nuevas acciones y no en pagar deudas de sus antecesores. Al reconocer que la seguridad es un factor fundamental para que las familias puedan vivir tranquilas, comentó que se encargaron de garantizar policías preparados, equipados y comprometidos con la ciudadanía. También habló de la importancia de la salud, por lo que señaló que les facilitaron servicios médicos a las personas que más los necesitaban. Y como la salud psicológica también es importante, brindaron atenciones psicológicas a los grupos vulnerables. En cuanto a la educación, indicó que mejoraron la infraestructura de las escuelas, otorgaron becas para que los niños y jóvenes pudieran seguir estudiando, arrancaron con el transporte escolar gratuito y colocaron 60 puntos de internet gratuito. Y enfocándose en el municipio, informó que invirtieron 1.443 millones de pesos en obras públicas. Esto para embellecer la infraestructura, contar con servicios que ocupan los ciudadanos, mejorar la movilidad y atraer más turismo. Estas y otras acciones fueron las que estuvieron realizando a lo largo de tres años, todas enfocadas en el bienestar de todos los grupos sociales que conforman al municipio. Para Magazine TV, por Mariana Canseco. Estas noticias y muchas más, las puedes encontrar en www.magazindequeretaro.com Te invito también a que nos sigas en todas las redes sociales de Magazine TV. No te despegues, que hay más en Magazine Directo. ¿Qué tal, amigas y amigos de Magazine TV? Estamos de vuelta en Magazine Directo y vamos ya con la información. Esta mañana fue detenido en el Centro Histórico un sujeto que se hacía pasar por policía. Tenía un arma y un auto robado. La información con Rodrigo Mérida. Se ostentaba como policía y fue detenido en la colonia Centro de la capital de Querétaro. Además, viajaba a bordo de vehículo con placas robadas y traía consigo un arma. Policías del municipio de Querétaro se trasladaron a inmediaciones de la colonia Centro luego de que el personal del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo C4 observó, mediante las cámaras de videovigilancia, a un individuo a bordo de un vehículo Chevrolet Aveo con aparentes irregularidades. Al llegar las unidades al sitio, el personal policial se entrevistó con este sujeto que coincidía con el reportado, mismo que refirió ser policía municipal. Sin embargo, no mostró ninguna credencial oficial que lo acreditara, por lo que posteriormente se procedió a revisar el automotor en el que viajaba, encontrándole un arma de aire comprimido, mientras que una de las placas que portaba arrojó reporte de robo vigente. Por tal motivo, tras indicarle que incurría en la comisión de diversos ilícitos al probable responsable, quien cuenta con historial delictivo, le fue leída la cartilla de derechos que lo asiste para después trasladarlo a la Fiscalía del Estado, donde se definirá su situación jurídica. Informó para Magazine TV, Rodrigo Mérida. Infonavit en el Bajío pretende construir casas para renta en Querétaro y también en León. Escuchemos la información con Alan Contreras. El Infonavit en el Bajío, específicamente en León y Querétaro, pretende construir 42.000 unidades habitacionales, con el fin de ponerlas a disposición de renta y posteriormente puedan ser adquiridas. En esto podrían destinarse aproximadamente 21.400 millones de pesos, informó Jaime Andrés Arroyo Arrieta, delegado en el estado del Infonavit. Lo anterior, una vez que la reforma al organismo impulsada por el presidente de la República, se ejecute, pues ya fue aprobada por el Congreso de la Unión. El delegado recordó que este nuevo esquema pretende que los trabajadores, sobre todo los que empiezan su vida laboral, puedan rentar una casa construida por el Infonavit y comprarla 10 años después. Dijo que este esquema ayudará a reactivar la economía y generar empleos. Para Magazine TV, Alan Contreras. Recomendación de protección civil en Querétaro para que los menores de edad sufran accidentes cuando están en casa. Recordando que los accidentes pueden suceder en cualquier momento, la Coordinación de Protección Civil del municipio de Querétaro llama a los padres de familia a vigilar a sus pequeños en todo momento, pues en esta temporada vacacional incrementan los accidentes en casa derivados de algún descuido. Un ejemplo que dio el director municipal, José Francisco Ramírez Santana, fue el caso de un menor que sufrió de quemaduras por jalar un recipiente con agua caliente que estaba en la cocina. De ahí que mencionó que hay que mantener bajo supervisión las conexiones eléctricas y los objetos punzocortantes, ya que los niños podrían lastimarse si llegan a manipularlos. También recomendó que le enseñen a los menores a que utilicen de manera responsable el número único de emergencias, 911, pues dijo que es importante que todas las personas sepamos qué hacer en caso de presentar accidentes. Para Magazine TV, por Mariana Canseco. Noticias las 24 horas del día en www.magazindequerétaro.com Te invito a que sigas a Magazine TV en todas las redes sociales. Regresando a Magazine Directo, Magazine Sports con Sebastián Mora. ¿Qué tal amigos de Magazine Sports? Sean bienvenidos a su sección favorita, Los Deportes con Sebastián Mora. Toda la información deportiva del día de hoy, jueves 15 de agosto. Muchas gracias Ramón por la presentación y comenzamos con toda la información. Bueno, como siempre iniciamos con la bella, preciosa portada de nuestro medio, el Magazine Sports de esta semana, Mexicano de Plata, Marco Verde de Plata. Tenemos un escrito dedicado para el boxeador en fútbol en prosa. A bote pronto nos trae un análisis de la Supercopa de Europa que se disputó el día de ayer y tiki-taka, un análisis sobre León Marchand, el Rey León, el nuevo monarca de la natación. No se puede perder de este, como siempre, coleccionable, bello periódico. Vamos con la información, como estamos haciendo toda esta semana. Les recordamos que la Liga MX está adelantando varias jornadas, varios partidos. Se adelantará el Puebla ante Rayados, el Solos ante Santos, pero lo que nos importa es el clásico de la 57. Jornada 13 en el Alfonso Lastras a las 8 horas el día domingo. Tenemos un auténtico partidazo. Tienen los Gallos Blancos que sacar puntos y ojalá que sea la primera victoria del equipo. Aunque tenemos malas noticias y es que Gallos Blancos tiene dos bajas en defensa. Oscar Manzanares y Jonathan Perlaza serán baja de 4 a 8 semanas por una lesión en el menisco. Esta información en exclusiva por Marcos Arellano. Así que, bueno, muy mal las bajas del Club Querétaro que no deja de llover sobremojado. Vamos con la Leeds Cup para recordarles que ya están los cuartos de final de la competición. Tenemos a las Águilas de la América y al Mazatlán, los únicos equipos que quedan vivos de la Liga Mexicana. Aquí tenemos los horarios y las fechas. Filadelfia Union ante Mazatlán será el día 17 de agosto a las 5 y media y el mismo día, 17 de agosto, será América ante Colorado Rapids a las 8 pm. Así que usted ya sabe, márquelo en el calendario porque habrá que apoyar a la Liga MX. Bueno, vamos con noticias espectaculares. Tenemos el once ideal de la Liga Femenil en la que, bueno, Lisbeth de Valle con ese hat-trick obviamente se lleva el MVP. Cristina Burkenro también, Karen Luna. Pero lo que nos interesa es Claudia Lozoya, la portera de Gallos Blancos. Consigue nuevamente estar en el once ideal por el partido que hizo ante Guadalajara. Si hay empate, fue gracias a ella. La verdad es que está dando un torneo espectacular. Está en un gran momento la guardameta y sin duda alguna ahora mismo es la gran estrella de Gallos Femenil. Vamos ahora con la información del partido que disputarán el día domingo en el Olímpico Alameda a las 8 pm el día 18 de agosto. Así que ustedes no se lo pueden perder para que vayan a ver a Lozoya y sobre todo al equipo femenil que saquen un buen resultado como lo están haciendo. Vamos con las portadas nacionales. Récord dice, primer partido, gol y título. Bueno, lo de Mbappé es espectacular. Consigue su primer trofeo. Innovaciones. Inicia Mbappé su reinado. Sin duda alguna el mejor jugador del mundo ya consigue un título. Ni tan atalantados. Bueno, en Real Madrid aquí lo tenemos que consigue el título. Y vamos con la portada más importante. Esto dice, crece la guerra contra la Conade y sobre todo contra Ana Gabriela Guevara. Antes de ir a las portadas internacionales vamos a detenernos un poco en las declaraciones que hizo la titular de la Conade. Ningún chile les embona. Si voy, ¿por qué voy? Y si no, ¿por qué no? Los medios trataron de desinformar. No hacen otra cosa que desprestigiar nuestra presencia en el evento. Fueron una de las cuantas respuestas. Entre más me crezco y ese ha sido mi mensaje para todo el equipo. No es una despedida, es una conferencia informativa y era importante hacerla. Bueno, también tiró contra deportistas. No es nada personal contra Sanzores. También dice, pero no se vio a un campeón del mundo. Menciona sobre el taekwondo. Y después si Alecna González tuviera otro compañero sería diferente su participación en París 2024. También dice que lo que ella gana, ahí tenemos la declaración de los deportistas que no dieron un buen resultado en los Juegos de París 2024. Y cerró con un, lo que gano, me lo visto, me lo trago y me lo unto como me da la tiznada gana. Bueno, soberbia, vanidad, egocentrismo, cinismo, prepotencia y esto ya llegó a un límite. La verdad es que siendo una funcionaria pública no te puedes expresar así, no puedes actuar así y sobre todo reprobable como persona. Ana Gabriela Guevara, la verdad es que es uno de los personajes más reprobables en el deporte mexicano. Bueno, continuamos con más. Tenemos ahora sí las portadas internacionales. Marca dice, empieza la fiesta con Kylian Mbappé y el Real Madrid. Mundo Deportivo nos trae una portada bastante triste. Apuñalan al padre de Lamín, Yamal, el jugador del FC Barcelona. Ya está estable, está bien, pero bueno, la verdad es que muy triste. Super dice, Giorgi da el paso. Mamar Dashvili llegará al Liverpool cedido. Continuamos con el récord. Maxi Araujo, probablemente el jugador de Toluca, se va a ir al Sporting de Lisboa. Y así las portadas internacionales. Vamos con lo vivido el día de ayer en la Supercopa de Europa. El Real Madrid vence 2 por 0 al Atalanta con gol de Federico Valverde. Y sobre todo en el debut, gol de Kylian Mbappé al minuto 68 que sentencia el partido. Con esto comienza una nueva era del francés, una nueva era en el Real Madrid, una nueva era de galácticos. Aquí tenemos el tridente, Judd Bellingham, espectacular. Rodrigo Góez y Vinicius Jr. acompañados del mejor jugador del mundo, Kylian Mbappé. Este es el equipo de Real Madrid, qué barbaridad. Carlo Ancelotti consigue su 14º título como entrenador merengue. Y Luka Modric el título número 27, qué barbaridad. Más que muchos equipos. Con esto comienza la nueva era merengue. Bueno, continuamos con más. En el mercado de fichajes, ojito que tenemos una bomba. Mauricio Pochettino, exdirector del Tottenham, exdirector del Chelsea, será el nuevo entrenador de la selección masculina de Estados Unidos. Una auténtica sorpresa. Totalmente nadie se lo esperaba. Y Poch, el argentino, será el nuevo técnico de las barras y las estrellas. Bueno, para cerrar, tenemos a los conspiradores que el día de hoy comienza esa serie ante los guerreros de Oaxaca. El día de hoy será el juego número uno, jueves 15 de agosto, 7.30 pm. Así que les mandamos todas las fuerzas para los que no pueden ir. Los que pueden ir, vayan al Estadio Finsus a apoyar este gran proyecto. Y enhorabuena para los conspiradores, que pase lo que pase, ya es historia pura. Y ahora sí, esta fue toda la información deportiva del día de hoy. Muchas gracias a todos por ver los deportes de su sección favorita con Sebastián Mora. Quédense para ver más magas en directo y nos vemos el día de mañana con más información. Chao. ¿Qué tal, amigas y amigas de Magazine TV? Estamos de vuelta en Magazine Directo hoy, jueves 15 de agosto. Continuamos con más información. En la 17ª Zona Militar, aquí en Querétaro, se llevó a cabo la destrucción de más de 200 armas. El detalle con Rodrigo Mérida. Destrucción de armamento en la 17ª Zona Militar. El general de Brigada del Estado Mayor y comandante de la 17ª Zona Militar, Vinicio Pérez Alcaraz, encabezó la destrucción de 259 armas decomisadas, marcando un hito significativo en los esfuerzos coordinados de seguridad pública en Querétaro. La ceremonia, la segunda de este tipo en el año, refleja el trabajo conjunto de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. El armamento decomisado, compuesto por 187 armas cortas y 72 armas largas, fue asegurado entre el 8 de abril y la fecha, gracias a la cooperación entre el Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional y diversas corporaciones de seguridad pública. Este esfuerzo, según el general, es un testimonio de la coordinación efectiva entre las fuerzas encargadas de mantener la paz en el Estado. Por su parte, Carlos Alcaraz, secretario de Gobierno, resaltó la importancia de estas acciones en el contexto del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, impulsado por el gobernador del Estado, Mauricio Curio González. Alcaraz también destacó la implementación de programas de prevención del delito y canje de armas, iniciativas que se fortalecerán mediante la colaboración continua entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las autoridades estatales y municipales. Estas acciones, que incluyen jornadas comunitarias y campañas de concienciación, buscan retirar las armas de las calles y fomentar un tejido social más fuerte y seguro. Informó para Magazine TV, Rodrigo Mérida. La sexagésima legislatura rendirá su último informe a finales de este mes. La información con Nadia Bernal. El lunes 26 de agosto será presentado el último informe de actividades de la 60 legislatura del Estado de Querétaro y será una ceremonia que se realizará en el Teatro de la República, adelantó la diputada del Partido Acción Nacional, Ana Paola López-Birlain. Asimismo, informó que el informe que se presentará ante el Poder Judicial será el 4 de septiembre y, posteriormente, se definirá la fecha de entrega al Gobierno del Estado. López-Birlain dijo que la ciudadanía será la protagonista en esta ceremonia, pues aseguró que es esta quien ha inspirado varias de las iniciativas que se aprobaron durante este periodo legislativo. Por ello, puntualizó que ya se enviaron las invitaciones a los ciudadanos que serán invitados especiales en esta ceremonia. Fue el 26 de septiembre del 2021 cuando los 25 diputados locales actuales tomaron protesta del cargo, por lo que ese día quedó instalada la 60 legislatura del Estado. Este periodo legislativo concluye el 25 de septiembre de este año. Para Magasin TV, Nadia Bernal. Por su calidad ambiental, la Profepa reconoció a cinco instalaciones en Querétaro. El detalle, con Alan Contreras. Por sus buenas prácticas ambientales, la Profepa galardonó a cinco instalaciones consideradas economías sociales que implementan acciones de autocumplimiento de sus obligaciones ambientales, mismas que se encuentran ubicadas en Querétaro. Las instalaciones cumplieron con la normatividad aplicable y mejoraron su desempeño en procesos productivos, con lo que contribuye al cuidado del medio ambiente. Escuelita y comedor ñañú obtuvieron el distintivo por ofrecer gratuitamente alimento a personas de escasos recursos, donar sus residuos orgánicos a familias de la comunidad para que sean aprovechados como abono o alimento para ganado y separar y reutilizar los residuos como cartón para sus actividades educativas. Para Magasin TV, Alan Contreras. Noticias locales, nacionales e internacionales en www.magasindequerétaro.com Te invito a que sigas a Magasin TV en todas las redes sociales. Continuamos con más noticias en Magasin Directo. Estamos de vuelta en Magasin Directo, último bloque de noticias de este día. Vámonos a la capital del país, a la Ciudad de México, porque Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, recibió su constancia de mayoría. Comienza su mandato el 1 de octubre. La noticia con Lola Mateos. En sesión solemne de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la magistrada presidente Mónica Soto, se entregó la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum Pardo, que la acredita como la primera presidente de México para el periodo del 1 de octubre del 2024 al 30 de septiembre del 2030. El cómputo final de la elección presidencial concluyó que la candidata Claudia Sheinbaum obtuvo la mayoría de votos al recibir 35.924.519, cifra que representa el 59.76% del total de los sufragios emitidos. México ha roto el techo de cristal. México avanzó y eligió a su primera presidenta, dijo la magistrada Mónica Soto en su mensaje previo a la entrega de la constancia. Con los magistrados y todos los asistentes en la sala de pie, la magistrada Mónica Soto dijo solemnemente, en representación de integrantes de esta Sala Superior, la declaramos presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos. Tras la sesión solemne, la morenista Claudia Sheinbaum se dirigió al Teatro Metropolitán en el centro de la Ciudad de México para su festejo con su gabinete, militantes y simpatizantes. Para Magazine TV, Lola Mateos. El día de ayer se llevó a cabo la Junta de Coordinación Política aquí en Querétaro y se definió que el Congreso actual elegirá al nuevo fiscal. Total, escuchemos esta información con Nadia Bernal. Tras la sesión de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, realizada la tarde de este miércoles en el Querétaro Centro de Congresos, todas las fuerzas políticas coincidieron en que la actual legislatura del Estado tiene legitimidad para realizar el proceso de nombramiento del nuevo fiscal general, aseguró el presidente de la Jucopo, Guillermo Vega Guerrero. Además, explicó que en el acuerdo que se aprobó en la Junta, el cual únicamente no estuvo avalado por la morenista Andrea Tobar, se establece en sentido positivo que se acepte la renuncia del fiscal Alejandro Echeverría Cornejo, por lo que ahora la renuncia está en manos de lo que se dictamine en la sesión de pleno, la cual deberá convocarse en máximo cinco días. Vega Guerrero dijo que en cuanto el gobernador envíe la terna de los aspirantes a ocupar el cargo, se garantizará que los medios de comunicación estén en el proceso de escrutinio y elección del nuevo fiscal. El diputado panista dijo que serán los integrantes de la Junta de Coordinación Política quienes tendrán que acordar un procedimiento con el que se determinen las formas de evaluación de los tres aspirantes, pero resaltó que finalmente el pleno tendrá la última palabra. Recordar que la Junta de Coordinación Política del Congreso Local está integrada por Manuel Pozo, de Querétaro Independiente, Andrea Tobar, de Morena, Ricardo Astudillo, del Partido Verde Ecologista de México, Daniela Salgado, como diputada sin partido, Juan Guevara, del PRI, y Guillermo Vega, del Partido Acción Nacional. Para Magazine TV, Nadia Bernal. El Infonavit ampliará sus servicios a más municipios del Estado de Querétaro. El detalle con Alan Contreras. Jaime Andrés Arroyo Arrieta, delegado en el Estado del Infonavit, informó que llevarán al municipio de San Juan del Río la campaña Estés en Donde Estés, mediante la cual brinda todos los servicios a los usuarios cerca de su hogar, trámites como precalificaciones, cambio de crédito, de veces salario mínimo a pesos, solución de pagos, saldo, entre otros. Indicó que esta semana iniciaron con la campaña Estés en Donde Estés en el municipio del Marqués, en Héroes del Marqués y Paseos del Marqués. El delegado comentó que también buscarán llevar esta campaña a otros municipios fuera de la zona metropolitana. Para Magazine TV, Alan Contreras. En el municipio de Corregidora, Protección Civil crea campaña contra incendios. Con el objetivo de crear conciencia en la ciudadanía sobre la desgracia que podría provocar una fuga de gas, la Coordinación de Protección Civil del municipio de Corregidora está impulsando una campaña contra incendios. A través de sus redes sociales, está invitando a las personas en general a que estén atentas de las tuberías y hornillas por donde sale el gas, pues en caso de detectar una fuga, es primordial que se comuniquen de inmediato al Número Único de Emergencias, 911. En dicha invitación, especifican que luego de comunicarse al Número de Emergencias, deben de contactar a la empresa proveedora de gas, esto para que manden una brigada que atienda la fuga. También es importante abrir todas las puertas y ventanas para que el inmueble se mantenga ventilado, tratar de no respirar el gas y evacuar lo más rápido posible. Detectar y reportar una fuga a tiempo puede prevenir incendios y salvar vidas. Para Magazine TV, por Mariana Canseco. Noticias las 24 horas del día, toda la semana, en www.magazindequeretaro.com Te invito a que sigas a Magazine TV en Facebook, X, Instagram, TikTok y también en YouTube. Ahí encontrarás noticias, entretenimiento, deportes y muchas otras cosas. Nos vemos mañana para terminar la semana en Magazine Directo. ¡Gracias!